Entonces este torneo, para mí lo que tiene de más apasionante o lo más lindo que tiene este torneo es eso, que es un paso a la gloria, son partidos, son 350 equipos, muchos partidos por delante pero estás a un partido de volverte profesional. Desde jugadores, dirigentes, gente de prensa, todos los que trabajamos estamos enfocados 100% en esto para que todo salga bien, para poder recibir bien a nuestros visitantes. Bueno, estoy un poco acá sorprendido, impactado, hay recibimiento con latas de pintura de humo. Bienvenidos amigos, amigas a un nuevo video de la Iglesia del Gol y bienvenidos a un nuevo torneo. Sí, arranca, para mí, en mi opinión, el torneo más lindo que tiene este país que es el Torneo Regional Federal Amateur, es un torneo relativamente nuevo, hace 2-3 años que se empezó a jugar ya lo hemos cubierto el año pasado y sinceramente es un equipo, bueno, es un torneo, ahora lo más lo primero, tiene un montón de equipos son más de 350, pero lo lindo que tiene es que todos los clubes, en su gran mayoría, compiten de manera amateur o tienen sus planteles de manera amateur, por lo que hay, ¿cómo decirlo, no?, mucha más cercanía son mucho más terrenales lo que se vive en este torneo, lo que la gente siente, los jugadores, cómo lo viven hay como 100% pasión, entonces, qué mejor que venir, que venir y cubrir las primeras fechas darle la bienvenida a este torneo y hacerlo en un club muy querido que me han tratado muy bien siempre me han invitado, Juliano, me ha invitado a finales, lo he dejado plantado aún acá otra vez pero acá volvimos, a Bransen y juega, de casualidad, esto de verdad, de casualidad iba a venir sí o sí acá al Atlético Progreso, que era la primera fecha pero juega contra otro equipo, también muy querido, que me han invitado que no he podido hacer un video exclusivamente con ellos pero que tarde o temprano lo haremos, que es la gente de Verónica, ¿sí? que ganaron la Liga Costera del Río de la Plata la ganaron el año pasado y bueno, jugaron la final que cubrimos, la super final contra Atalaya, la ganaron y bueno, gracias a eso la jugaron, ahí están los chicos del Progre y gracias a esa super final que jugaron juegan acá el torneo Federal Amateur, que lo juega contra San Lorenzo de ahí de Gonet, que está y me parece que contra Everton también, que es la Liga Platense está todo relativamente cerca, un radio de 50 kilómetros y bueno, hoy acá, gente, se juega, voy a decirlo, el torneo más lindo que tiene este país bueno amigos, aprovecho un poquito, acá la tranquilidad que hay también que el club la brinda, es muy amable, nos abren siempre las puertas para contar un poquito, aprovechando esto, de lo que es el Torneo Regional Federal Amateur un nombre muy largo, es un torneo que vendríamos a ponerlo a la altura de lo que sería la primera C en el orden jerárquico de la AFA pero es un torneo que se juega solamente cuatro veces al año y los equipos no son estables de un año al otro algunos se pueden repetir, pero otros no, ¿por qué? porque este torneo clasifican solamente, solamente no, clasifican generalmente los campeones de las ligas regionales como vimos en su momento Verónica, de la Liga Costela Río de la Plata y fue el único equipo que clasificó de esa, porque es una liga chica, tiene siete equipos recién y el Consejo Federal solamente permite o habilita cupos según la cantidad de equipos que hayan por ejemplo, el caso Atlético de Progreso es distinto que tiene cuatro equipos que representan su liga es una liga que tiene por lo menos dos divisiones al menos entre 15 equipos en cada una y de la Liga de Atlético de Progreso la acompañan las Mandarinas, su clásico que lo hemos visto, Estrella del Sur y Defensores de Glew que hace poco lo visitamos con el tren entonces, digamos, a veces van equipos por mérito deportivo muchas veces hay equipos que no quieren jugarlo el torneo por un tema de gastos contemos esto, son clubes amateurs, prácticamente su total mayoría y ponerse a hacer viajes les demanda un montón de gastos que no los complicaría cubrir y dejan su cupo y aunque haya salido campeón en su liga regional deciden no jugarlo y va otro equipo por ejemplo, acá en la Liga Metropolitana el campeón fue Atlético de Progreso y luego han ido otros equipos por mérito deportivo como en el caso de Defensores de Glew y Estrella y las Mandarinas entonces este torneo, para mí lo que tiene de más apasionante o lo más lindo que tiene este torneo es eso, que es un paso a la gloria son partidos, son 350 equipos muchos partidos por delante pero estás a un partido de volverte profesional y en una final entre dejar de ser amateur y dejar de ser profesional y jugar el Federala con equipos de todo el país de manera estable y cambiar prácticamente la historia de tu club hoy en día hay equipos que se han fundado hace 3, 4 años que están jugando el Federala y han ascendido eso cada uno puede tener su opinión pero hoy en día te fundás un club, te metés en el Regional Amateur y en 4 años podés estar jugando la Copa Libertadores si ascendés todos, por ejemplo pero bueno, es un torneo que es muy apasionante muy original tiene muchos equipos bueno, habrá que corregir en el futuro es el antiguo, Federal B y Federal C que se juntaron y armaron esto en algún sentido pero bueno, hoy arranca esperemos que se pueda disfrutar, seguro son dos clubes muy buena onda muy queridos que nos han tratado siempre bien y esperemos que sea bueno, no es la primera fecha tiene muchos por delante todavía esperemos que lo disfrutemos acá vinimos acá a ver Atlético y Progreso hoy arranca un nuevo torneo qué expectativas tenés para lo que se viene y espero que salgamos campeones si, vos lo ves jugando en el Federal si y qué onda si después se da de nuevo un clásico con las mandarinas porque también clasificaron, viste sí, hoy perdido lo encontraste ya en el Sur, ¿no? ah, puede ser mirá, mirá qué dato que me das mirá, no lo sabía y si nos enfrentamos contra ellos espero ganar vené con este ritmo, con esta banda espectacular si yo rompe la bola toda la banda vamos a quemar la banda vamos a quemar así llegan a ver todas las estrellas que tienen ahí pintadas son los torneos que ganó Atlético y Progreso que siempre nos jode Juliano que desde que vinimos a verlo empezaron a ganar un montón creo que sumaron tres en el último año si no ganaron más en los últimos seis meses de que vinimos así que de a poco van pintando un montón yo cuento nueve después de tanto tiempo para el club volver a jugar al regional fue algo muy importante desde jugadores, dirigentes, gente de prensa todos los que trabajamos estamos enfocados 100% en esto para que todo salga bien para poder recibir bien a nuestros visitantes y cuando vayamos nosotros bueno sea igual también y bueno nada muy muy estamos muy contentos de poder volver a participar y además bueno muy ilusionados ¿no? en un torneo que igualmente como ya se sabe tiene casi 400 equipos y solamente da cuatro cupos pero bueno la ilusión no la saca nadie y ya vamos a dejar sin que a lo que quiero no vamos a matar y ya vamos a matar y como siempre la manda lloré sin parar y ya vamos a matar 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 Alberto, gracias por tu tiempo, acá con la tribuna que te homenajea, que significa para vos como ex presidente del club, que este club ahora pueda estar jugando un torneo federal, con posibilidad de jugar torneos nacionales. Y mirá, es el sueño de todos, primero salir campeones en la liga y ahora poder jugar en este regional, es un honor para nosotros, para el club y por los que hemos sido dirigentes también, ya nosotros participamos en otros regionales, ya no llegamos muy lejos, pero bueno, para nosotros es un honor, la verdad que es un honor y tenemos mucha fe. Bien con todos, pero a los únicos dos equipos que vimos a los dos campeones en la cancha. ¿Qué significa para Verónica poder jugar en este torneo regional federal a Matem? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, no, la verdad que es una satisfacción grande para el club, el club, bueno, ustedes ya lo conocen, es un club de pueblo, pero está muy ordenado, muy cuidado, lo ayudamos entre todos, lo sacamos adelante entre todos y bueno, es una felicidad grande poder jugar este tipo de torneo, ya se jugó el año pasado, tenemos una experiencia, pero bueno, ahora vamos a intentar la clasificación, eso es el objetivo, se fue formando un lindo grupo, con chicos que se sumaron, y bueno, algunos que no estábamos jugando y bueno, nos fueron a ver para poder dar una mano desde el lugar donde toque. ¡Gracias! 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 ¿Por qué lo hacés? ¿Qué te gusta de este tipo de torneo, de televisar esto? Bueno, primero porque es una locura que tengo con el tema del video y de la foto. Es algo que estudié fotografía años y después me metí poco más en el video. Y estaba esa posibilidad porque nadie lo estaba haciendo allá en nuestro distrito. Y empezamos en realidad por un problema que surgió, que la prohibí de una vez en un clásico nuestro, de Verónica contra Juventud Unida. No podía entrar el público visitante y dijimos vamos a transmitirlo para que la gente no se quede sin verlo. Así que surgió con un telefonito, comenzamos hace un año y piquito ya. Empezamos dos, en realidad dos chicos, que está por acá, anda por acá Emiliano, que es el que relata. Yo soy un cara dura que hago las veces de comentarista. Y ya hoy el equipo, ya somos siete, ya hemos comprado algunas cosas. Ahora si querés venir a chusmear te invitamos a ver la cocina de nuestra transmisión. Así que, y ya te digo, sí, en realidad somos los primeros que hemos hecho esto en la región. Y obviamente de nuestro club la primera vez que se hace esto en vivo. Salimos todos los fines de semana que juega Verónica. Los vamos a transmitir en vivo por el canal de YouTube. Bueno, algo que el partido que se va a venir es imposible que es. Se sé que, me parece que se viene un partido con barro. La cancha va a sufrir un montón hoy. Diluvió por la mañana. Incluso antes de salir Juliano me dijo que estaba diluviando acá en Branser. Y se nota, la cancha está bastante húmeda. Hay mucho pasto, igual por suerte. Pero va a sufrir. Ahora que ver en la semana, pobre, cómo la van a tener que trabajar. Te llevamos dentro del corazón. Te llevamos dentro del corazón. ¿En qué crees que puede, en qué ayuda clubes del estilo de Atlético de Progreso jugar este tipo de torneos? En el crecimiento, en el crecimiento deportivo, en el crecimiento de infraestructura. Nosotros a partir de la semana que viene, los cuatro equipos de la Liga Metropolitana, inclusive todos, a través de AFA, de Chiquitapia, reciben una inyección la Liga, donde la Liga distribuye por igualdad a los cuatro equipos. Hay un subsidio de cinco millones de pesos que va distribuido en esos cuatro equipos. Un millón doscientos mil pesos para cada club, más o menos. Un millón doscientos cincuenta mil, para ser exacto. Eso te ayuda, te ayuda a mejorar, te ayuda a poder tener un equipo más profesional, a mejorar la infraestructura, a hacer un alambrado nuevo, a terminar todo un paredón nuevo como se hizo en este último mes. Con las estrellas que no faltan. Que no falten las de tres, eso ojalá ayude. Pero bueno, siempre a crecer. Yo creo que lo que apunta siempre a un torneo de alta competencia es que el club vaya creciendo. Pero bueno, siempre a crecer. Están chamullanos, aparte se marcan La cabana del Perú no le pasó nada Están chamullanos, aparte se roban Están chamullanos, aparte se marcan La cabana del Perú no le pasó nada El torneo este que va a arrancar hoy, ¿cómo es la buena del progre? Bien, va a salir campeón ¿Vos decís que va a salir campeón? Estuvo ganando mucho últimamente ¿Cuál fue la final que más te gustó? La del año pasó contra las mandas Ah, ese tuvimos, ah Bueno, también los chicos de Verónica hoy son amigos Pero bueno, esperamos que el partido esté lindo como menos Sí Nos vemos chicos ¡Vamos! 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 Yo estoy un poco acá sorprendido, impactado ¡Ay! Recibimiento Vamos, latas de pintura de humo Hablando de que no la esperaba y me alegro un montón, eh ¡Va a quedar lindo para después la miniatura! ¡Vamos! 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 Bueno, gente, nos vinimos para acá, para el costadito. Y me acabo de dar cuenta como un heel. Vine con remera abalanca. Y por ahora sacaban la misma remera. Así que me tuve que meter la remera para adelante. Para que no me echen con justa justificación. Me echarían. Así que bueno. Vamos a bancarla así un rato. Y de acá vimos también el primer tiempo de aquella vez. Atlético de las mandarinas. Mar думando, dale okpáp了吧! ¡Vamos! Multiplácidos. Perry x2 Ahí viene, la contra, sale Japo. Sí señor, salga Japo. En dos tiempos, ojo. Ahí no sé si se llegó a ver, una especie de mano a mano que tapó el arquero de Verónica, que es un arquerazo. Las dos veces que lo fuimos a ver, los puntos fueron de él. Primero que mató 0 a 0, que salvó el punto él en el clásico contra Juventud Unida. Y después la super final con Atalaya, que fue una locura lo que atajó. Así que bueno, recién ahí ya arrancó con su repertorio. Atalaya. Bueno amigos, final del primer tiempo. no hay mucho análisis futbolístico también lo estuve más disfrutando el ambiente que mirando el partido fue un partido lo poquito que lo pude observar trabado en algún sentido la cancha no ayuda mucho, está muy rebalosa está blandita, igual por suerte sigue todavía con mucho césped se dieron mucho, no hubo tarjetas, estuvimos discutiendo recién con Juli que por lo menos el árbitro quizás mantuvo la calma del partido no hubo situaciones muy claras damos lados es un torneo también para los dos totalmente nuevo también el 0-0 quizás hasta ahora puede ser un negocio para los dos incluso para ver cómo arrancar recordemos también el otro equipo de acá de la Liga Metropolitana perdió el primer partido esta mañana las banderinas y bueno, podrían arrancar quizás con un empate para los dos pueden caminarlos para lo que viene ahí ya como nos tiene acostumbrados ya ha aparecido la primera vez que aparece el arquero de Verónica respondiendo muy bien ahí se viene, lo mandó al córner arriba por suerte le queda al número 8 Cáceres y le saca Federico bueno, tremenda, tremenda otra que sacó el arquero de Verónica la verdad que es increíble vive sacando pelotas de gol todos los partidos que lo vemos no, no sé la verdad que muy, muy buen arquero no tengo más palabras ya me quedé sin palabras en otros partidos y ahora no sé más qué decir bueno gente, terminó terminó el partido 0-0 pero a nivel personal me voy contento los dos equipos que con los que tenemos buena onda se llevaron un punto andar y se arrisir rápido como si fuera de relevancia pero creo que los dos se midieron mucho es un torneo que para los dos es relativamente nuevo a la mitad del plantel me parece que han cambiado mucho los muchos jugadores que yo había visto en los anteriores partidos arrancaron el banco de suplentes creo que tienen muchos jugadores nuevos que vienen especialmente para jugar el el regional amateur así que bueno se van acomodando la primera fecha quedan ¿cuántas? son quedan cinco fechas más porque y después bueno verán si pasarán de ronda pero bueno es todo arrancar la experiencia para ellos y nos vamos contentos porque cada uno se llevó se llevó un punto cada uno yo creo que acá podemos hacer el cierre espero que les haya gustado gracias a la gente de Atlético de Progreso que me ha invitado Juliano sobre todo siempre que que ahí nos abren las puertas la gente de Verónica también que de entrada los pude saludar a Pablo sobre todo que les saludé la entrada y bueno ahí la gente de prensa también de Verónica siempre cubre todos los partidos y siempre gracias que tenemos la televisión de ellos y bueno prometo cuando pueda visitar de nuevo una vez a Verónica exclusivo ahí a ver si lo hacemos en el clásico bueno gente nos vemos en el próximo video esperemos volver a visitar el regional Amater y gracias a los árbitros que 10 puntos los llevó muy bien el partido la verdad y no tuvieron ningún problema con con mandarme ahí atrás la verdad que 10 puntos gracias a todos nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!